... ¿Dónde está Irma? ¿Me regalas una foto? ¿Dale? ¿Dónde va a ver la foto? Ahí en medio púchale nada más Bien, bien Muy contento de estar aquí Saludando a toda A toda la gente de aquí del puerto de Acapulco ¿Vas a estar en un chavo, no? Sí Pues ojalá que la gente Pues esté contenta, ¿no? Que se la pasen bien Pues no, ya, ya, este Ya le rendimos su homenaje Ya rendimos todas las cosas que teníamos que hacer Y fue un gran placer haberle hecho todas las cosas a ella Y pues estamos contentos, ¿no? ¿Dónde está? Pues ahí la gente ahí, pues muy contenta con el concierto Estuvieron muy contentos Y qué bueno que pasó todo bien Y que se la pasaban bien el público, ¿no? Estuvo muy bien Este No, a ver los tres Por eso estar ahí Donde ella estuvo Su último concierto Muy bien, muy bien Este Fue la misión que teníamos Fue la decisión que tomamos Y Y qué bueno que Que fue la Fue la misión, ¿no? ¿Y con su hermano? Sale ¿Y con su hermano? ¿Qué? ¿Cómo la relación son? No, pues las canciones que estamos grabando ahorita Están muy interesantes Este Va a salir esta paloma negra como sencillo Y Y pues ahí este A ver qué Qué pasa, ¿no? Como te digo Las 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 Canciones que estamos grabando ahorita están Están bien a todo dar Sale Sale la foto Sale Estamos este Eh Preparando el siguiente sencillo que se llama paloma negra La canción de paloma negra va a salir al Al mercado ya en enero Y pues qué bueno que 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 podemos grabar, ¿no? ¿Ya quiero salir también? No, esta es una canción mía No es junto con nadie No es dueto con nadie Es una canción mía Gracias a Dios Copa, ¿qué horas, compa? A ver quién va a hacer aquí Sale, gracias Ahí estamos Ándale Sale Un saludo para Un saludo para Un saludo para Sale, que la pasen bien Sale Exclusivitas ¿Viste en ti? ¿Viste en ti? ¿Viste en ti? S drafting Es una canción mía De la pasión compet Sé A la pasión Como el Com Conof En El